¡Hola amigos! Soy Anselmo Pictures y en el vídeo de hoy haremos un top 10 de los dinosaurios más peligrosos del mundo. ¡Interesantísimo, ¿verdad? 10. Daspletosaurio El Daspletosaurio es un inteligente y norteamericano dinosaurio carnívoro que puede alcanzar los 50 kilómetros por hora para atrapar una presa. Pero, como todos los cazadores, no siempre se consigue a la presa. 10. Daspletosaurio Cuando un Daspletosaurio está herido, otro Daspletosaurio puede oler su sangre activa desde kilómetros y kilómetros. Cuando este Daspletosaurio ya muere, el otro rápidamente se acerca. 10. Daspletosaurio 9. Ceratosaurio El Ceratosaurio fue el mayor depredador del Jurásico. Bueno, a partir del Megalosaurio, que ya vendrá después. El Ceratosaurio es este gran y funesto cazador. Los Ceratosaurios, ¿veis? Son unas máquinas de matar. Podrían correr a 60 kilómetros por hora, más que el Daspletosaurio. Tenían grandes dientes. Y, no sé, ¿sus bracitos no eran muy cortos? Pues sí, lo eran. ¿Quieres decir algo sobre tus bracitos? Interesante opinión del Ceratosaurio. ¡Aprendamos más sobre este gran cazador! El Ceratosaurio, de 4 toneladas de peso y 5 o 6 metros de longitud, tenía casi 80 dientes en la mandíbula. Sus patas traseras eran mucho más fuertes y grandes que las delanteras. Las delanteras no sé muy bien para qué le servían. Ese gran cuerno le podía haber ayudado a machacar la carne de la presa cuando ya estaba muerta. 8. Super saurio Este larguísimo saurópodo, de casi 30 metros de longitud, no solo era un gran comilón, sino que tenía una gran arma secreta. Su cola, veis como era de larga, funcionaba como un gran látigo, aparte de que tenían un cuello larguísimo de casi 6 metros de largo. Sus pisotones también eran fuertes, lo que corona a este animal como el número 8 de los dinosaurios más peligrosos del mundo. ¡Uf! ¡Mirad qué cuello! ¡Por eso se llama super! 7. El estegosaurio El estegosaurio, su nombre significa reptil o lagarto con tejado. Eso lo llamaron así porque cuando descubrieron los primeros fósiles, vieron que tenía como unas placas parecidas como si fuera el tejado de una casa. Pensaban que servía para que el sol no le diera en la cara o menos en el cuello, pero hoy en día los científicos y paleontólogos, bueno, sobre todo los científicos, creen que las placas óseas le podían haber servido para bombear sangre al cuerpo y así mantenerse en calor en lugares fríos o mantenerse frío en lugares cálidos. Medió 4 metros de altura, 9 metros de longitud, bueno, no veo por ahí, y casi 2 o 3 toneladas de peso. Este animal vivió a 665 a 145 millones de años. Muy juntitos, ¿no? Pero hace muchos, muchos millones de años. ¿No creéis? 6. Majungasaurio A finales del Cretácico, la isla de Madagascar llevaba mucho tiempo separada por completo del continente africano. Al igual que hoy día, Madagascar albergaba todavía una variedad de criaturas muy extrañas, entre ellas el majungasaurio, un dinosaurio que podía ser caníbal. Caníbal significa que un majungasaurio puede atacar a otro majungasaurio para comérselos. ¡De la misma especie! El majungasaurio pesaba una tonelada y era el rey de Madagascar. 5. Megalosaurio El megalosaurio fue un dinosaurio británico, y si existiera hoy en día, habría un gran caos en el mundo. Fue el primer dinosaurio que recibió nombre científico, y el segundo descubierto hasta esos tiempos, en 1719 o por esas fechas. Lo descubrió William Buckland, uno británico, de Inglaterra. Tenía casi 58 dientes en la mandíbula y unas grandes garras delanteras afiladísimas. ¡Qué mirada más tenebrosa! 4. Utarraptor El utarraptor fue un dinosaurio de la familia de los raptores, o de la familia de los dromeosaurios. Los utarraptores, algunos científicos creen que tenían plumas por todo su cuerpo, otros creen que solo la cola, mientras que otros creen que directamente no tenían. Los científicos que creen que tenían plumas, por todas partes, pensaban que lo usaban para mantener la temperatura de su cuerpo. Porque, no sé, algunos científicos también suelen decir que los dinosaurios son de sangre caliente, aunque también tienen ciertas apariencias con los reptiles, que son de sangre fría. Los utarraptores tienen grandes dientes icónicos, y también unas grandes garras afiladas. Pueden atacar en manadas, pero sobre todo lo hacen en solitario. Puede parecer un dinosaurio, no sé, como el velociraptor, muy muy pequeñito. ¿Y por qué está en el número 4? Porque este velociraptor pequeñito, que no es un velociraptor, es totalmente distinto, puede llegar a medir 6 metros de largo. Más que hasta, bueno, más o menos más que un elefante africano, ¿sabéis? Bueno, seguramente no os habéis encontrado nunca con uno, pero más o menos sabéis el tamaño, ¿no? Los utarraptores tenían una gran vista, aunque tenían unos ojos pequeños. Y tenían unas garras que, una garra del pulgar, que siempre la mantenían elevada, porque si no, si la arrastraban en el suelo, se gastaba. Su cola tenía, se cree que tenía vistosas y coloridas plumas para la exhibición y pavonearse. Y bueno, así era este gran cazador que vivió hace casi 80 millones de años, en el Cretáfico. No os lo olvidéis. 3. Tiranosaurio El tiranosaurio, con 12 metros de longitud y una poderosa mandíbula, era un gran depredador, aunque también le gustaban las siestas. Podrían llegar a tener hasta 12 crías. A ver qué pone ahí. El segundo, el segundo, vaya. 2. Espinosaurio. A ver, aquí está. Los espinosaurios, como indica su nombre, que significa lagarto espinoso, tenían una gran espina o vela que creen que le ayudaba a nadar. Pero, los últimos descubrimientos también afirman que pudo haberle ayudado para regular la temperatura de su cuerpo. Los espinosaurios, los espinosaurios, eran los carnívoros más grandes de todos los tiempos. Los espinosaurios, los terrestres, con hasta 18 metros de longitud. El carnívoro actual más grande es el oso polar, con hasta 2,5 metros de longitud. Es grande. Los espinosaurios podían cazar tanto en tierra como en el agua, pero se veían bien en el agua, aunque cazaban peces en la orilla. Nadar, nadaban, pero no perseguían a las presas en el agua. Podrían derivar también a grandes animales, terrestres o comer carroña. Vaya, qué súper cola y un súper aspecto. Mirad qué garras, podían llegar a medir hasta 20 centímetros. ¿Os imagináis eso? 1. Gigantosaurio Yo soy un gigantosaurio. Los gigantosaurios llegábamos a medir 14 metros. Aunque os parezca increíble, éramos más poderosos que los espinosaurios. Bueno, eso es lo que dicen los científicos. Era un gran cazador y comía mucho. Vivía en el Cretácico. Bueno, amigos, bye bye. Espero que os haya gustado este top 10 de los dinosaurios más peligrosos del mundo. Pero, ¿quién era ese que estaba hablando antes? No me sonaba. ¿A ti? Vaya respuesta. Como siempre. Bueno, bye bye, amigos. Espero que os haya gustado este increíble top. Bye bye, 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 bye.